¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Izzy y el día de hoy ya comenzamos un nuevo mes, ya se nos fue el mes de marzo, entonces hoy vamos a hablar de el Bullet Journal del mes de abril, cómo me preparé para comenzar mi organización del mes de abril en el método del Bullet Journal, que si ustedes no han visto algún vídeo anterior sobre qué es el Bullet Journal por aquí les voy a dejar en la información o en la cajita de descripción mi primer vídeo sobre, en donde les hablo más bien de lo que es el Bullet Journal, de lo que voy a utilizar, de cómo inicié y también tengo otros vídeos en donde les mostré cómo me fue en el mes de enero y comenzamos febrero, cómo me fue en el mes de febrero y comenzamos marzo, entonces aquí en la descripción también buena información, les voy a dejar esos vídeos por si no los han visto y los quieren ver, pues pasen a verlos. Y bueno, pues como les comentaba el día de hoy vamos a comenzar con el mes de abril en el Bullet Journal, en el mes de marzo no me fue tan bien no lo utilicé mucho, ahorita que veamos todas las páginas les voy a ir explicando el por qué entonces bueno, pues vamos a la mesa para que vean cómo me fue en el mes de marzo y cómo iniciamos y preparamos el mes de abril en el Bullet Journal. Vamos a comenzar entonces a mostrarles y bueno, lo que fue el mes de marzo como les comenté, no lo utilicé mucho, siento yo, ahorita vamos a hablar de eso bueno, aquí comenzamos el mes de marzo, esto ya les enseñé a hacerlo, la verdad es que esta portada me encantó yo creo que es mi portada favorita hasta este momento y esto también, los hábitos perdí un poco no el hacerlos, sino el registrarlos, videos tuve un mes muy cargado de trabajo, entonces tampoco me dio tiempo de subir muchos videos, ideas pues no puse tantos, hasta en los agradecimientos fallé algunos días porque no agarré el Bullet Journal para nada en varios días, lo de las redes sociales ya no me funcionó tampoco los retos del mes, alcancé a ser un reto, mis proyectos del mes ni siquiera los apunté todos los gastos, esta me fue súper bien, esta sí me gustó muchísimo, me ayudó bastante y bueno, el día a día, que creo yo que pasó con el día a día, creo yo que esta parte de los sellos o sea, de tener que poner el sello y poner el número, como que eso fue lo que me dio de pronto un poco de flojera no sé si llamarlo así, para realizar el Bullet, porque pues tenía que poner el sello y luego pintarlo, no sé y luego la combinación de colores, como que al principio me gustó, pero ya después no me gustó tanto aquí incluso me falta poner una imagen, pero como no he tenido más imágenes que imprimir y las imprimo así, como estas chiquitas, pues por eso no la he impreso, pero aquí va una fotografía bueno, una imagen, y no decoré casi nada, vean casi no decoré más que los días incluso aquí ya me quedé hasta el 27, si se fijan de aquí del 19 al 27 no escribí nada y aquí pues me faltó poner lo de los últimos días entonces siento yo que el método que elegí de poner así los días con los sellos fue lo que en lo personal siento que me complicó un poquito la utilización del Bullet en marzo además de que tuve mucho trabajo y no tuve tiempo de hacer como mis cosas personales que van en este Bullet sino que otras cosas pues de mi trabajo y cosas que estoy manejando en la otra agenda entonces, bueno, creo yo que por eso aparte pues influyó también, les digo que no me gustó mucho al final esto al principio me gustó, pero ya después me pareció, no sé, como que ya verlo varias veces no me convenció tanto al tener que poner el sello y la combinación de los colores solamente esos dos colores tampoco me convenció así que bueno, este mes ya lo inicié no quise hacer las listas de nuevo aquí porque bueno, es algo que ya me han visto hacer los meses anteriores entonces bueno, vamos ahorita en este video a hablarles un poquito del contenido de las listas que voy a utilizar este mes y después vamos a pasar a decorar la portada y a poner una lista nueva y algunas otras decoraciones igual que en los otros meses voy a estar utilizando el calendario ahorita vamos a poner aquí el nombre con unos stickers igual la frase del mes igual las notas los libros leídos en este mes ya van muy poquitos días y ya llevo un libro leído es algo muy bueno para mí ya que en marzo no terminé de leer ningún libro y la frase de este mes es si el plan no funciona, cambia el plan pero no la meta la leí creo que en internet de esas que te mandan en los grupos de whatsapp y cosas así y me gustó, por eso la puse como mi frase para el mes de abril esta parte de los hábitos la cambié de esta forma vi esta imagen en Pinterest y me gustó muchísimo entonces decidí probarla fue un poco complicado porque bueno, la parte de afuera imprimí un círculo y lo hice así pero la parte de los círculos de adentro vean como me quedaron un poco chuecos pero bueno, no me quita el sueño eso y me gusta esta forma voy a ver como me va en el transcurso del mes si no me aburre o algo y si es que me funciona y la hago el próximo mes pues me compraré un compás para que los círculos salgan más derechitos entonces lo que hice fue que puse aquí todos mis hábitos y aquí alrededor fui poniendo los días hasta el día 30 y estas que ven con rayitas como este primer hábito es llegar temprano al trabajo y voy a estar estos días de vacaciones pues le puse que aquí era vacaciones y también los sábados y los domingos los voy a rayar de esta forma porque no sé si recordarán el mes pasado para ese hábito aquí nada más puse los días hábiles es decir, de lunes a viernes pero como de esta forma pues iba a ser la misma numeración para todos los hábitos entonces para no perderme con los que estuvieran vacíos decidí rayar los que fueran días inhábiles y en este caso las vacaciones entonces bueno aquí tengo ya mis hábitos del mes tengo el calendario de vídeos que este me funcionó así perfecto lo cambié nada más un mes pero regresé a la original y así me gustó bastante aquí tengo programados los vídeos de mi canal y aquí tengo abajo las colaboraciones para esta hoja ya puse mi hoja de ideas que les digo todo esto lo voy a decorar pero ya más adelante los agradecimientos también me gustó más ponerlos así en esta lista me funciona bastante bien igual ya hice la parte de mis retos la parte de los proyectos la parte de gastos que la voy a seguir llevando igual porque me funcionó muchísimo y aquí es donde vamos a hacer una lista nueva ya comencé a llenar mis días y voy a volver a los colores si recordarán o bueno para los que no han visto el primer mes lo que fue enero utilicé colores varios colores y me gustó mucho como se vio me agradó bastante para el mes de febrero utilicé el rojo y el rosa por la cuestión de pues San Valentín me pareció que esos colores se iban muy bien con San Valentín y por eso decidí utilizarlos y me gustó bastante disfruté mucho para el mes de marzo como me gustaba la combinación de dos colores decidí utilizar estos dos que al final les digo como que no me funcionó bastante pero bueno lo padre con el bullet es que podemos probar y podemos cambiar y seguir usando lo que nos sirve y desechar lo que no nos sirve entonces bueno otra cosa que me gustó muchísimo es utilizar sellitos por ejemplo aquí tengo estos son los datos de la reservación de mis vacaciones y todo eso entonces utilicé aquí dos sellitos lo que voy a hacer para seguir utilizando sellos es hacerlos por ejemplo en casos especiales o en casos que pues no tenga que utilizar el sello en el momento que yo escribo o que anoto las cosas que necesito como fue en este caso que pues yo necesitaba poner el sello el número para poder continuar con mi día entonces en estos pequeños detallitos es donde sí voy a seguir metiendo sellitos les digo esto lo quise hacer muy muy sencillo toda esta parte porque me funciona mejor hacerlo de esa forma hacer todos los títulos todos los cuadritos sencillos y ya después en cuanto tenga tiempo pues irlo decorando es decir que la decoración no me limite a seguir mi organización mis listas mi plan todo esto entonces bueno vamos a comenzar con lo que sería la portada del mes de abril para la portada del mes de abril voy a estar utilizando esta tarjetita de Project Life que me gustó muchísimo esta la voy a pegar por aquí pero antes voy a ponerle con unos stickers el nombre de el mes tengo estos stickers que son de Boboni entonces bueno vamos a tomar estas pequeñas letras para formar la palabra abril voy a colocar un poquito de cinta doble cara para pegarlo y pueden utilizar bueno en este caso yo pensaba utilizar el pegamento este pero como el papel de el bullet es muy delgadito no quiero que se me vaya que se me vaya a arrugar entonces por eso voy a colocar con poquita cinta doble cara y esto lo ponemos por aquí lo que he batallado un poco con este cuadernito como se han podido ustedes dar cuenta es que no abre por completo y de repente se me hace esto una chica me dijo que utilizara una pinza un clip y si lo hice pero pongo el clip aquí y se me va esta parte o pongo el clip acá y se me va esta parte entonces es algo que no me ha funcionado mucho de este bullet pero me gusta estoy muy contenta con él y me pues para lo que es me funciona bien ahora voy a poner aquí el el título del mes para el calendario de aquí voy a utilizar este sellito de color pause para poner el nombre del mes que está pequeñito entonces yo creo que me va a funcionar bien entonces vamos a poner aquí y voy a comenzar a dar color y agregar algunos otros detalles en lo que en las páginas que ya tengo hechas se va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces bueno, principalmente esto va a ser para organizar lo que tengo o lo que quiero hacer en mi casa y lo voy a hacer muy sencillo como hice los demás títulos. Gracias por ver el video. Para de nuevo pues llenarlo bastante, que esté siempre conmigo como fue en los primeros meses. Los días que me voy a ir de vacaciones, obviamente pues esos no los voy a documentar, para eso voy a hacer un travel journal que ya les mostraré, pero pues que sean nada más esos días. Entonces bueno, para este mi lista va a ser plan de vacaciones. Y este voy a ponerme una fecha, yo salgo de vacaciones el día 10 y entro el día 24. Así que voy a poner del 10 al 23. Va a durar 10 al 23 de abril. Y este plan de vacaciones lo voy a dividir en tres partes. La primera va a ser cosas que quiero hacer en mi casa. El primer plan que voy a ponerme aquí es compras, algunas compras que necesito hacer para mi viaje. Entonces vamos a poner aquí el banner. Otras cosas que es lo más importante para mi en estas vacaciones, va a ser pues todo lo que tenga que hacer en casa. Entonces igual, voy a hacer otro banner, voy a hacer un poquito más ancho. Y el último apartado va a ser para proyectos de scrap. Quiero avanzar algunos proyectos, quiero terminar uno. Así que espero que estos 15 días me den para todo lo que quiero hacer. Ok, entonces así es como me quedaría mi lista que voy a utilizar en el mes de abril. Esta lista pues va a estar solamente para este mes. Probablemente en las vacaciones de verano la vuelva a utilizar, pero bueno, ya veremos en aquellos meses. Entonces bueno, así me quedó mi inicio de mi bullet journal del mes de abril. Como vieron, agregué algunos stickers. Tengo estos stickers de una colección de Creative Agenda que trae como... Ya está muy utilizada, pero trae varias palabritas y me gustan los colores. Estoy combinando los colores que estoy utilizando en... Que quiero volver a retomar, les digo, quiero volver a poner muy colorido. Así como lo hice en un inicio. De hecho, si ven aquí, agregué un poquito el color naranja. Y pues así es como... Aquí le agregué nada más las líneas. Y pues así es como iniciamos el bullet journal del mes de abril. Y bueno, pues ¿qué les pareció? Ojalá que les haya gustado el video y que alguna de las ideas que vieron por aquí les sirva. Si es que ya están haciendo su bullet journal o si es que pues comienzan con este método que se puede comenzar al momento que ustedes quieran. No tiene que ser en enero o al iniciar un año, etc. Pueden iniciarlo cuando ustedes quieran. Es un método que a mí me ha funcionado bastante bien. Y yo espero que pues ustedes, si están buscando algún método de organización, que estos videos les puedan servir para saber lo que es el bullet journal, para saber cómo lo pueden llevar. Y que puedan tener un método de organización adecuado a sus necesidades. Y bueno, pues estoy muy contenta porque tuvimos muy buena aceptación con el taller online de scrapbook para principiantes. Ya terminamos el taller. Pero bueno, muchas chicas me estuvieron comentando que no lo habían podido tomar, que lo querían tomar. Ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa, entonces vamos a abrir un curso especial que es el mismo, es taller online de scrapbook para principiantes. Solamente que la metodología va a ser un poquito diferente porque bueno, en cuanto ustedes se inscriban, nosotros les vamos a mandar todo el documento con todo el contenido del taller y con todos los links a los videos para que ustedes pues en sus vacaciones puedan verlos a la hora, en el momento que ustedes quieran, las veces que ustedes lo deseen. Les digo, por eso va a ser un poquito diferente. El primer taller que dimos fue más como interactuado, teníamos fechas de las clases y tareas y todo esto. Entonces bueno, este va a ser más enfocado a las personitas que quieran aprovechar estos días de vacaciones para tomar el taller pues de la forma que ustedes quieran. Si necesitan más información, por aquí les voy a dejar el correo electrónico donde pueden solicitar información, también aparte aquí en la cajita de descripción lo van a tener para que puedan solicitar información de los precios, de la temática, de cómo se va a llevar, de los métodos de pago. Para los que me preguntan de otros países pueden tomarlo de cualquier parte del mundo ya que es un taller online, los pagos para fuera de México son por Paypal. Y las que ya tomaron que también me han preguntado que si es el mismo, si es el mismo, solamente que les digo la metodología es distinta porque pues se les va a enviar en una sola ocasión todas las clases, todos los contenidos para que el sentido es que lo aprovechen ustedes en sus vacaciones y claro que pues va a estar ahí por mucho tiempo para que ustedes lo puedan ver las veces y en el horario que quieran. Y bueno pues yo por el día de hoy me despido, muchísimas gracias por ver este video, ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier comentario, me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video, gracias por estar creciendo en Cici, bye. ¡Gracias!